Tú jugados con los coches, querías hacer canciones, mentíamos a tus padres, excusas o no reproches, puede ser que el corazón gane a la piel. Y que todo lo que busquen sea hundirte, necesitas de romperme para llegar a alcanzarme, sintiendo como animales, adolescencias normales, puede ser que el corazón gane a la piel. Y que todo lo que busquen sea hundirte, quédate en algún rincón, esperando el gran incendio, sobrevuelan el supor, es la llave de este incendio. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!